Conchita se levantaba casi cada noche a contemplar su reflejo en el vetusto espejo de su antiguo guardarropa. Cuando cruzábamos ese pasillo hacia el baño en las madrugadas, podíamos mirarla allí sentada frente a un misterioso y tenue resplandor, el cual iluminaba muy ligeramente su arrugado rostro. Ya era una mujer de edad avanzada y a pesar que era muy cariñosa con todos y con los niños, mi hermana y yo siempre pensamos que ella tenía algo de misterio. Además que en muchas ocasiones relataba sucesos escalofriantes, tanto de sus experiencias como costumbres de su pueblo en tiempos antes de que se mudaran a la ciudad, relatos que en verdad te hacían pensar en levantarte al baño a las horas de la madrugada y caminar casi con los ojos cerrados al pasar cerca de su antigua habitación por aquel pasillo. Ella a veces platicaba con mi hermana menor y le aseguraba que todas ellas eran brujas y que mi hermana también lo era y podían hacer el bien o el mal a las personas, que además podían sacarse los ojos, desprenderse de su cuerpo y volar en forma de fuego, de animal o de niebla, entre otras cosas que erizan la piel de cualquier niño o persona crédula. Una de esas noches sucedió algo extraño, cuando al pasar por su habitación observé de nuevo su silueta sentada al frente de su guardarropa. Estaba como mirando una fotografía con la cabeza apenas inclinada hacia abajo. Solo miré una vez y seguí caminando al baño. Al salir de inmediato apresuré el paso para cruzar lo más pronto posible cuando escuché el sonido de un cristal estrellándose detrás de mí, el cual provenía de su dormitorio y directamente del espejo de su ropero. Parecía que nadie más que yo lo había escuchado y sentía que me desmoronaba del miedo, pues no quería mirar atrás. Algo de pronto me hizo reaccionar y pensar sensatamente en que se trataba de una anciana que podía necesitar ayuda. Así que armándome de valor encendí la luz de la cocina para iluminar el portal de su habitación. Al ir entrando poco a poco escuché claramente que platicaba con alguien o algo que estaba parado frente a su cama, lo cual me sorprendió porque nadie más estaba en la casa aquella noche. Con su voz bajita decía que sí, entre otras palabras como afirmando algo. Al entrar casi de lleno a su cuarto, con mi voz entrecortada le pregunté si estaba bien, pero mi espanto fue que al entrar ella no estaba. El espejo estaba en perfecto estado y no había nada más en ninguna parte del cuarto. Detrás de mí, un resplandor a su lado casi me ocasiona un infarto y al voltear, enmudecí del terror cuando la miré parada justo al frente de la entrada del cuarto, mirándome y sonriendo, como burlándose de manera apacible de mí, pues yo no comprendía lo que estaba sucediendo. Al poco tiempo después, ella falleció por complicaciones respiratorias, pues a su edad ya no soportaba muchas cosas y una neumonía se la llevó a la tumba. Pasaron semanas en que sus parientes reclamaran sus cosas, entre ellas su viejo ropero de madera. Pero antes de que eso ocurriera, experimentamos cosas realmente extrañas en un lapso salteado de tiempo. Voces, ruidos provenientes de adentro del ropero, sombras deformes que cruzaban el pasillo hacia su cuarto vacío y una especie de niebla espesa que se metía a través de las orillas de las ventanas y de las puertas. Cierta noche, cuando la hacían oración a un grupo de familiares y personas conocidas, una tía que estaba de visita fue al baño y comenta que antes de entrar y encender la luz miró con toda claridad a alguien o algo, de baja estatura y con vestido levantarse del inodoro inmediatamente. Lo más curioso era que la luz no estaba encendida y la puerta estaba entreabierta. Ella pensando que estaba ocupado, esperó un par de minutos y al notar que nadie salía ni había ruido, se acercó, tocó un par de veces y abrió un poco más la puerta, pero nadie había adentro. Al poco tiempo y en pleno día, mi hermana se encontraba limpiando la casa y al entrar a su cuarto, escuchó un ruido detrás de ella. Al voltear, miró la sombra de Conchita sentada en la cama a través del espejo, tiró la escoba y salió corriendo de allí. No nos quedó más remedio que sacar ese ropero y algunas de las pertenencias, pues ya eran muchos los sustos. Y todos estábamos de acuerdo en algo. Conchita aún estaba entre nosotros. Metaísimos Gracias por ver el video.